Mi amor, recién esos besitos, mira mi amor, y guárdalo en tu corazón, a la una, a las dos, y a las tres. Hola, mi Gonzalo, puesta las palmas y nos vemos esperando en las próximas. Soy Solera, Clarita, Capi Show, gracias, chao. Se quedan en casa, se quedan en familia. Chótala, Gonzalo. Hola, Adri. Sí, ahí ponte. Ahí, con la pelota, ahí, ya vamos. Y acá, acá, acá. No, 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 no.